Ayer hubo una noticia que impactó a propios, a extraños, a impropios también Una noticia que a cualquiera que nos guste el deporte, o sea, el deporte en general Como es este caso, como es esta persona que os habla aquí Nos dejó patidifusos, me atrevería a decir, no, es una palabra, es un término que tampoco manejo a la perfección Pero podría decirse que nos quedamos todos patidifusos Gente que no había visto nada de deporte en su vida, eh, llamándome por teléfono para preguntarme Si creía en esa noticia, si de verdad yo era consciente de lo que sucedió ayer Ayer, vale, hasta mi abuela, mi abuela me llamó, mi abuela me llamó para decirme si eso era verdad Si era verdad que había sucedido tal cosa en el mundo del deporte ¿Cómo era posible que en este 2020, a pesar de las cosas que están pasando, pudiera suceder esto también? ¿Reno le ha retirado la demanda Racing Point? ¿Lo ha retirado? ¿Lo pide? ¿Pide retirar la demanda Racing Point? ¿Que la retiren? ¿Era esta la noticia? No, espera, no, no me... ¿A qué me perdió otra cosa? Eh, sí, ¿qué tal? Bienvenidos al único sitio de internet donde probablemente hoy no se hable de Messi No porque no me parezca un tema interesante Ojo, realmente me parece interesantísimo el tema de Messi, el FC Barcelona y tal Pero principalmente esto es Fórmula Fons, ¿vale? Es el canal de Fórmula 1 de Fons, por eso se habla de Fórmula 1 y por eso está que veis aquí en el centro Soy yo, así que no vamos a hablar de fútbol aquí No descarto que algún día en un directo de Twitch o algo si queréis charlemos un poco del tema O incluso en el canal principal, porque sí, sigo llamando el canal principal al otro Así soy yo, un romántico envejecido y soñador Pero hablar de fútbol en internet implica muchísimos problemas Muchísimos trámites por los que no quiero pasar, ¿vale? Y, o sea, admiro de verdad a toda la gente que habla de fútbol en internet O sea, son las personas con más aguante de la historia Yo no sé cómo llevaría eso, ¿vale? Hay demasiado hate, demasiada tensión en el mundo del fútbol, ¿vale? Y mira que es un deporte que me gusta, de verdad O sea, el fútbol no tiene ningún problema Mucha gente dice, no, el fútbol es que es muy tóxico No, 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 no El fútbol como deporte es increíblemente divertido y es súper bonito Pero el problema es la gente Y no porque sean en nivel de toxicidad más tóxicos los aficionados de la Fórmula 1 Que los de, no, los del fútbol, perdón Que los de la Fórmula 1 Sino porque son más Simplemente son muchos más Y en un grupo de 20 millones de personas Que pueda haber aficionados al fútbol en este país Caben más tontos que en uno de 100.000 personas A lo mejor que somos en España, ¿no? Pero hoy no hablamos de fútbol, insisto Y no me la juego, no me atrevo a hablar de fútbol en internet muchas veces Pero lo que sí voy a hacer hoy Es hablar de la noticia de Motor Deportiva de ayer más relevante Porque tampoco es que esté pasando muchas cosas, ¿vale? O sea, tampoco es que esté volviéndose muy loca la situación Pero sí ha pasado algo Que a mí personalmente me parece bastante curioso O sea, yo no lo termino de comprender, ¿vale? Y es que Renault ha preguntado a la FIA Si puede retirar la apelación que le ha hecho a Racing Point ¿Vale? Contra la sanción impuesta O sea, después de la sanción que le pusieron a Racing Point Aquella de quitarle 15 puntos en el campeonato Y decirle, oye, no volváis a llevar esos frenos, ¿eh? No se puede Ha decidido que ya no quiere seguir ¿Vale? Que ya no quiere seguir más allá Y es algo cuanto menos curioso ¿Vale? Por cierto, Ferrari en principio sí sigue para adelante O sea, Ferrari sí sigue hacia adelante con las demandas Ellos seguirán lo más que se han quedado solos Porque al principio van a ser McLaren, Williams, Renault y Ferrari Y los otros tres ya han recogido cable, ¿vale? McLaren y Williams se entendía Por el tema del motor Mercedes Williams actualmente está motorizado por Mercedes Tiene a George Russell, piloto de Mercedes Pero McLaren lo tiene el motor el año que viene Pero en Renault parece que cuesta más comprender El por qué no seguir más al fondo de la cuestión Porque a priori, a priori dentro de nuestra lógica Dentro de nuestra perspectiva Dentro de lo que podemos comprender nosotros Como aficionados a la Fórmula 1 Pero que estamos fuera del paddock Al menos yo hablo por mí No sé si alguno de vosotros habéis estado dentro Me contáis vosotros si sabéis algo más No, no, no tiene mucha lógica El sentido de dejar de apelar Cuando parece que los tenían contra las cuerdas Porque creo que todos estamos de acuerdo Y más de media parrilla estaba de acuerdo En que la sanción a Racing Point Si realmente ha usado piezas que no podía usar Se queda corta O sea, se queda corto Parece poco castigo El que han recibido Por no respetar la normativa, ¿vale? Pero es curioso porque Renault Con algo que hace 5 días no estaba satisfecho Ahora sí, ¿vale? Algo que hace 5 días no les dejaba satisfechos No les parecía suficiente Lo mismo, 5 días después Pues sí, pues sí les ha parecido suficiente Que eso, a ver, que yo estoy de acuerdo Con que a veces hay que conformarse con cosas en la vida Que no te satisfacen del todo Si me parece bien Es una buena filosofía de vida Nunca llegas a la felicidad completa Pero te mantienes en una zona noble De estabilidad emocional Que no siempre es fácil de alcanzar Guay por esa parte Pero no entiendo No entiendo la decisión Y yo Que, 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 que Estaba un rato yo pensando Ahí tumbado en la cama Y se me han ocurrido cosas He sacado varias, varias teorías ¿Vale? Varias teorías Conspiranoicas de distintos niveles ¿Vale? La primera teoría conspiranoica Eh, luego vosotros Escogéis la que más os guste O sea, la que más os guste La, la escogéis Por supuesto Todas me las voy a inventar O sea, quiero decir Saco la conclusión pensando yo cosas No hay ninguna prueba O sea, la información se ha acabado ya Lo que es la parte de información Se ha acabado ya Eh, dice Renault Que está satisfecho con lo que hay Que después del pacto de la concordia Y del comunicado de la FIA Que creen que hayan hecho suficiente Para que en 2021 Todo quede más claro y tal Esa es la información Eso ya está ¿Vale? Esa parte ya está Ahora viene la parte de la conspiración Que es la divertida ¿Vale? La que yo voy a soltar El por qué Esto ha podido suceder Eh, la primera teoría Es que esto sea totalmente verdad Y ya está ¿Vale? O sea, Renault se ha dado cuenta De que no podía llegar más allá Que quizá no podría sacar más De Racing Point Y que supondría a lo mejor Una pérdida económica De crédito grande Seguir con estas Con estas demandas Y simplemente han decidido retirarse Esta Es la teoría más lógica ¿Vale? La que nos han contado Esto sería la verdad Pero es la más aburrida ¿Vale? Es la más aburrida De las tres que tengo Es la más aburrida ¿Vale? La segunda es la que yo llamo La de las llamaditas La de las llamaditas Por detrás Ya sea de la FIA Ya sea de Mercedes Eh, diciendo que A ver si van a empezar ellos A investigar también ¿Vale? Es la La teoría de De, de, de De que como no sabemos La mitad de cosas que pasan en el paddock Porque esto es así O sea, de cada cosa que nos llega Cada información de Fórmula 1 En general Eh, probablemente La verdad que nos llega La proporción de verdad que nos llega No llega al 10% O sea, siempre Siempre hay truquitos Siempre hay acuerdos secretos Y es probable Que igual Mercedes ¿Vale? Y esto insisto Es ya teoría de la conspiración ¿Vale? La información era Hasta hace un rato Igual Hay algo en el Renault Que quizá no sea ilegal Pero se podría investigar Y ha dicho Renault Bueno, pues igual No nos conviene Seguir gastando dinero Y a lo mejor tampoco nos conviene Eh, tener a Mercedes Totalmente en nuestra contra ¿Vale? Porque igual Mercedes totalmente en tu contra Pues, pues te come ¿Vale? Entonces Digamos que a lo mejor Renault ya ha llegado A ese límite Que era Molestar a Racing Point Pero sin llegar a molestar a Mercedes Y ahora Mercedes Se ha empezado a molestar Porque las investigaciones Que iban a seguir ¿Vale? Las demandas que iban a seguir Ya iban a empezar a afectar a Mercedes Porque Esto es lo que decíamos siempre McLaren y Williams Lo que querían Era Y Renault probablemente Querían atacar a Racing Point ¿Vale? Porque es su rival En este momento es su rival Pero Ferrari Cuando se metió en el jaleo Es para ir a por Mercedes ¿Vale? Es para ir a por Mercedes Porque La teoría de estos equipos Es Que es Mercedes Responsable en cierta parte De esta copia Del Racing Point ¿Vale? En grandes A grandes rasgos De esta copia del Racing Point Que Mercedes ha colaborado Con Racing Point Lo que ya no solo salpicaría A Racing Point Sino también El equipo Mercedes ¿Vale? Entonces Puede ser Y esta es teoría de conspiración Que haya habido llamaditas Y acuerdos secretos ¿Vale? Oye Renault No nos demandéis más No llevéis esto A la corte del ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre bastante guay Un segundo A la corte de apelaciones ¿Vale? Pues un sitio donde apelar Está muy bien puesto el nombre La verdad muy bien pensado A lo mejor ha dicho Mercedes Oye Vamos a llegar a este acuerdo A lo mejor Yo que sé Teoría ¿Vale? Absurda A lo mejor si este mano con Estaba sin pagar de todo el traspaso O de cierta manera Pues a lo mejor se lo ahorran A cambio de que nos sigan demandando ¿Algún acuerdo habrá habido Detrás de las bambalinas? Que es un término muy bonito también De aplicar Para que Para que Renault No siga No siga demandando ¿Vale? No siga No quiera seguir más allá Porque en principio Es que parece que los tenía Contra las cuerdas Es que parece que podía llegar Hasta Mercedes Y no Se ha frenado todo Todo en seco Ferrari sigue Ferrari sigue Ferrari ha sacado Porque no tiene nada que perder Pero Renault se va Se va a frenar Porque Ya sea por las buenas O por las malas Puede haber un acuerdo Secreto ya con Mercedes Que les haya dejado satisfechos De verdad Porque lo que no tiene sentido Es que lo que hace 5 días No te dejaba satisfecho Ahora sí O sea así de repente Es lo que se me hace un poco más extraño Y luego está la teoría número 3 Que junta la 2 y la 1 ¿Vale? Y además le añade el factor Lorenz-Stroll Para que también haya quizá Ayudado a calmar Esta Esta tensión O sea todo apunta ¿Vale? Yo de verdad No digo que os creáis Estas dos teorías Pero yo creo Que aquí ha habido Parte de la teoría lógica La que decíamos La 1 Simplemente Renault Pues ha aceptado Que a lo mejor No le salía rentable Seguir demandando Porque o bien No tiene pruebas suficientes O bien No está segura del todo De poder ganar Pero que a la vez Ha podido haber acuerdos Por detrás ¿Vale? Ya sea con Mercedes Ya sea con Mercedes directamente O ya sea con Lawrence Stroll Racing Point Y Aston Martin ¿Vale? Algo ha tenido que haber O sea yo creo que en eso Más o menos todos podemos estar de acuerdo De que algo ha tenido que haber Algo de lo que No nos vamos a enterar nunca O sea os lo aseguro No nos vamos a enterar nunca Salvo ellos Y... ¿Qué queréis que os diga? A mí personalmente Es... Triste Porque queda muy difuminada La línea de hasta donde se puede copiar Y tal En un coche Que era lo que se Lo que se supone Que se pretendía evitar Pero Renault dice estar satisfecha ya Con lo que ha hecho la FIA Pero sin embargo Ferrari Quiere llegar más al fondo ¿Vale? Así que A mí me hubiera gustado más Más presión Porque Si realmente Mercedes ha colaborado Con Racing Point Para hacer esa especie de coche B Me parece que Mercedes También tendría que tener Una sanción en el campeonato ¿Vale? Pero Creo que nos vamos a quedar Sin descubrir eso ¿Vale? Por desgracia Porque sería muy interesante Para el campeonato Alguna sanción a Mercedes Por ese Por ese aspecto Insisto Esto no se sabe Que haya pasado ¿Vale? Esto lo estoy contando yo Pero no es información Es opinión Simplemente Vale, o sea Quiero dejarlo muy claro No estoy diciendo Que se haya dicho Que sea oficial Que Mercedes Ha colaborado con Racing Point En el desarrollo No, no, no Esto es una teoría Que tengo yo ¿Vale? Que creo que llegan Que creo que Ahí están las sospechas Por las cuales Ferrari Si sigue adelante Con esta demanda Y Renault Williams y McLaren Se han echado para detrás ¿Vale? Williams y McLaren Obviamente por tema de motor Renault Por algún tipo de acuerdo De acuerdo Entre bambalinas ¿Vale? Por detrás De los que no nos enteraremos nunca Y Ferrari sigue para adelante ¿Por qué? Porque probablemente No haya querido llegar a ningún acuerdo Con Mercedes Ni con Racing Point Porque al fin y al cabo Mercedes sí es rival directo De Ferrari En estos momentos Bueno, en estos momentos no Pero en los últimos momentos Sí lo había sido Así que Nada Veremos Veremos qué pasa O sea Ha perdido un poco de interés Ha perdido un poco de interés Insisto De las tres teorías Quedaos con la que queráis ¿Vale? La de que lo han aceptado Porque sí ya está La de que Mercedes Ha llegado a un acuerdo con ellos O la de que Lores, Estro y Mercedes Han presionado a Renault Por las buenas o por las malas Para que Para que Para que no No sigan con la demanda Quedaos con la que más os divierta La dos y la tres Son más divertidas que la uno Pero Podéis creer la que La que queráis Y si tenéis vosotros otras Pues también me lo podéis decir También se habla mucho De Esteban Ocon De quizá el contrato de Esteban Ocon Que tiene aún una cláusula De De recompra de Mercedes Que a lo mejor Pues se le han quitado A cambio de que No sé Puede haber más factores Evidentemente Yo no digo que no Pero esto Es verdad que le quita Un poquito de De interés A un tema Que a mí me parecía muy interesante Que era ver Hasta dónde Mercedes podía haber cometido Una Una ilegalidad Y Racing Point Sobre todo Pero creo que nos vamos a quedar Con las ganas Porque ya Porque ya Ferrari sola Por muy fuerte que sea No sé si va a poder llegar Tan al fondo de la cuestión Como si hubieran llegado Cuatro equipos juntos De la parrilla Y algo que me queda Muy claro también Es que Aston Martin No va a entrar a la Fórmula 1 Como un equipo más Sino que Al menos Políticamente Va a tener mucho poder En la Fórmula 1 Porque yo Que Lorenz Stroll Haya presionado un poco Incluso a la FIA O a Liberty Para que frenen a Renault Es que me lo creo perfectamente ¿Vale? Es que me lo creo Porque Tiene mucho dinero Y es un hombre muy importante ¿Vale? Es un hombre muy importante Y su equipo Va a ser Va a ser importante O sea Al menos políticamente Va a tener poder Yo no digo que lleguen En 2021 Y empiecen a ganar carreras Ni de broma ¿Vale? Pero Va a tener poder No va a ser No va a ser un Caterham ¿Vale? O sea Aston Martin No va a ser un nuevo Caterham Eso parece ser un nuevo Manor No parece Desde luego ¿Vale? Así que Veremos Veremos que pasa Nunca Bueno Nunca lo vamos a saber ¿Vale? Esto nunca lo vamos a saber Simplemente Renault Se retira del Del proceso De demandas A Bueno Pide retirar su apelación A Al equipo Racing Point Y Nos quedamos con las ganas De saber más Es una recogida de cable Que Vale Que no queda muy Bonita de ver Y es un poco extraña Pero igual Es una decisión empresarial Inteligente No lo sé ¿Vale? Ciril Habite Bull Bueno Hace una de cada tres cosas bien Igual esta es una de ellas O igual no No sé Yo imagino que si tuvieran Alguna esperanza De poder sacar algo más Hubieran seguido Pero claro Si luego has podido llegar A un acuerdo A lo mejor con Mercedes Así un poquito tal Por lo que sea Por algo de información De algo que se yo Pues oye Igual también te sale más rentable Que más multas a Racing Point No lo sé Vosotros déjame en comentarios Lo que pensáis de esto De esta recogida de cable Del equipo Renault Y nada Y yo ya me callo por aquí Os recuerdo que estoy en Twitch Muy activo ¿Vale? Bueno ahora mismo No Ahora mismo estoy grabando esto Aunque es posible Que cuando estéis viendo este vídeo Esté en directo No lo sé Otros meteos por si acaso Si me veis en directo Pues eso que os lleváis Y suscribíos al canal Si os gusta Dale like a los vídeos ¿Qué más podéis hacer? Seguidme en Twitter ¿Twitter? ¡Wow! Twitter ¿Cómo tuiteo yo? Es un escándalo Tuiteo muy bien ¿Vale? Tuiteo Tuiteo que da gusto verme Y Instagram Instagram también En Instagram No tuiteo tanto Es verdad En Instagram Me falta poner más tweets A ver si descubro Algún plugin O algo Y ya está Y os pongo Os pongo Os pongo la canción Del final ¿Vale? Yo pedí una canción Del final A mi amigo Rafa Para no tener que atascarme Con los otros ¿Qué narices me pasa?